En 2013, el profesor Juan David Escobar escribió una columna para el periódico El Colombiano titulada ¿Cuándo será el ataque terrorista en Francia? Hacía alusión a las amenazas proferidas en ese entonces por Al Qaeda que señalaba al país europeo de ir contra el Islam y de haber invadido Mali. Todas las manifestaciones de las caricaturas, sus intervenciones en Mali daban para pensar que los grupos extremistas islámicos iban a cobrar una venganza con Francia. Entonces el problema no era si iba a haber una venganza a Francia sino cuándo iba a haber. En esa columna el profesor señalaba que Occidente no podía desestimar el poder bélico de los fundamentalistas extremistas. Un año después de ese texto, el mundo conoció a la organización autodenominada Estado Islámico. Conoció no solo su poder militar sino también las ejecuciones y actos de brutalidad extrema. Mientras más espectaculares y violentos refuerzan su mercadeo global de ser un grupo que tiene decisión, que se hace respetar, que tiene poder. Se calcula que el Estado Islámico tiene cerca de 250 mil combatientes, 5 mil de ellos extranjeros que se han unido a esta causa y que conforman células en países como Estados Unidos, Canadá, Australia, Reino Unido, Francia y Alemania. Por lo que Escobar asegura que vendrán más ataques de este tipo. El problema será saber cuándo y dónde.